como están aquí su amigo Wilson Play trayéndonos un gameplay comentado sobre modern warfare 3 y bueno esta vez les traigo un capturar la bandera perdón es un capturar la bandera pero como acaban de ver al principio del vídeo acabo de sacar un juggernaut y bueno prefiero no matar a ese que acaban de pasar enfrente de mí paso corro y me atacan por detrás yo les digo este me ve y trato de matarlo me sigue disparando me sigue disparando y no me da nada sacó dale y se muera ahí pero no traigo ese que intenta sigue intentando y muere también a ti también te toca un rico momento pero bueno como ven esto ya se puso interesante bueno dejando un poco al lado el gameplay bueno yo les traigo ya saben que si gustan información sobre cualquier tipo de cualquier videojuego sólo avisen ok bueno el vídeo es muy corto ojalá haya sido de su alrededor y bueno ya saben que el primero de mayo es el trailer de modem warfare y bueno de call of duty por tnt y pues lo más seguro es que esté el 2 de mayo ahí pero bueno ya saben que el gameplay es muy corto los voy a dejar con varias cosas y pues no se trabó completo el gameplay se cortó no sé por qué mi capturador está mal o no sé voy a comprar una nueva para pues para comprobarlo bueno ojalá haya sido de su alrededor ya saben comenten manita arriba compartanlo sigan en mis redes sociales en mi facebook personal y en el facebook de la de mi página de facebook bueno como ven al final no se trabó todo no se trabó el final y ahí es donde termina chao chao